No me consta que el señor expresidente Álvaro Uribe sea un corrupto, criminal, bandido ni que narco paramilitar. El congresista Alex Flores tuvo que retractarse. El congresista había acusado al expresidente de ser responsable de los llamados falsos positivos, por lo cual se tuvo que retractar. A través de un escueto comunicado enviado a la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el senador del Pacto Histórico Alex Flores se retractó por haber llamado corrupto, criminal, bandido y narco paramilitar al expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez. Esta decisión fue tomada por el tribunal luego de que el congresista, que fue denunciado por el abogado Abelardo Elaspreya en representación Uribe, por sus declaraciones llegara a una conciliación. Por tal motivo aseguró que no le consta que el expresidente se involucraba en delitos penales o en acciones en contra de la administración pública, como lo aseguró en algunas ocasiones. La denuncia tuvo origen el 16 de enero de 2021, cuando el entonces concejal de Medellín señaló al expresidente Uribe de auspiciar las ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas, conocidas como falsos positivos. Cuando fue el jefe de Estado 2002-2010, Uribe auspició más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Entendible que promueva plantones en Colombia al día de mayor contagios en toda la pandemia", escribió en sus redes sociales. Por este motivo, el expresidente denunció a Flores por calumnia y le pidió a la Fiscalía General de la Nación que lo investigue al afectar su integridad moral. Pero como el denunciado fue electo Senador de la República, el proceso pasó a la Corte Suprema de Justicia. De tal modo que este tribunal citó a una audiencia de conciliación en la cual el acusado reconoció que no le costaba nada de lo que había dicho. «Me permite informar que no me costa. No tengo pruebas de que el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez sea cómplice, autor ni determinador de los delitos de concierto para delinquir agravado narcotráfico, homicidio en personas protegidas en concurso homogéneo ni heterogéneo y sucesivo, desaparición forzada, genocidio, instigación a delinquir, así como tampoco de delito alguno contra la Administración Pública ni de Administración de Justicia», dijo el congresista en la carta enviada al magistrado Francisco Parfán. Agencia retractó de que Uribe haya financiado los falsos dispositivos. «Tampoco me consta ni tengo pruebas de que haya juiciado ni ordenado ejecuciones extrajudiciales, como tampoco de que sea un corrupto, criminal, bandido ni narco paramilitar». De todas formas, el senador tiene pendiente todavía el proceso disciplinario por haber llamado corruptos y asesinos a dos policías que lo detuvieron por intentar ingresar en un alto estado de alicoramiento al Hotel Caribe en Cartagena. La Procuraduría General de la Nación dará a conocer su decisión sobre este hecho el próximo 29 de mayo, cuando la sala disciplinaria defina si lo sanciona o no. No es imputable una conducta dolorosa porque yo hice eso en mis facultades plenas, sino que estaba en alicoramiento y no daba para una sanción disciplinaria puesto que estaba por fuera de mis funciones. Ha dicho flores sobre ese acto. De hecho, su defensa pidió que se emita un fallo absolutorio al considerar que el congresista no incurrió en ninguna falta disciplinaria por no ser consciente de las palabras proferidas contra los agentes. Adicionalmente, se argumentó que no estaba en ejercicio de sus funciones al momento de ocurrir el hecho. No estaba en pleno ejercicio en mis facultades porque estaba totalmente alicorado. No me acuerdo de la mayor parte de las cosas que ocurrieron esa noche, y eso debe ser suficiente para que no se imponga una sanción, dijo el senador. Agregó que ha recibido varias sanciones por cuenta de ese comportamiento. Hay gente que lo quisiera ver a uno crucificado, quemado y acabado. Creo que ha sido suficiente.